minutos de amor con jj evangelizando con fe y amor por el mundo entero evangelio del día en este día nuestra iglesia celebra la memoria de san pedro ermengol puedes aprender un poco más aquí en tu canal la primera lectura es tomar los hechos de los apóstoles capítulo 8 versículos del 26 al 40 al salmo 66 respondemos aclama al señor tierra entera del evangelio según san juan capítulo 6 versículos del 44 al 51 en aquel tiempo dio jesús al gentío nadie puede venir a mí si no lo trae el padre que me ha enviado y yo lo resucitaré en el último día está escrito en los profetas serán todos discípulos de dios todo el que escucha al padre y aprende viene a mí no es que alguien haya visto al padre a no ser el que está junto a dios ese ha visto al padre en verdad en verdad les digo el que cree tiene vida eterna yo soy el pan de la vida sus padres comieron en el desierto el maná y murieron este es el pan que baja del cielo para que el hombre que coma de él no muera yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo el que coma de ese pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos en este día tengamos en cuenta que felipe bajo la moción del espíritu santo toma el camino de jerusalén a gaza allí se encuentra con un funcionario etíope que requiere de instrucción para comprender la escritura fijémonos en dos detalles primero felipe es dócil al mandato divino y obedece todo cristiano debe tener esta disponibilidad para dejarse guiar por dios quien se nos manifiesta a través de su palabra segundo la interpretación de la escritura no es algo que surge espontáneamente sino que tiene su escenario natural de comprensión en la iglesia aquí representada en el apóstol felipe se deja emplear por el espíritu santo y en consecuencia suscita la fe en el etíope quien recibe el bautismo